Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser. Es hora de hablar con James Tork de goldmoney.com. Confieso que soy uno de sus inversores, James Tork. Bienvenido de nuevo. Gracias Max. Siempre es un placer estar aquí. Vamos a hacerle pensar con algunos asuntos importantes. El precio de las acciones está en máximos históricos. El precio de la vivienda está subiendo en puntos porcentuales de dos dígitos. Y las materias primas se han disparado. ¿Por qué hay tantos estímulos monetarios y fiscales, si parece que estamos en tiempos de crecimiento? No lo entiendo, explíquemelo. Demasiada emisión de moneda por parte de los bancos centrales en todo el mundo está degradando las divisas y como consecuencia estamos viendo las primeras etapas de una huida de la divisa hacia cosas reales. Pero los legisladores nos dicen otra cosa. ¿Qué dicen exactamente? ¿Cómo se salen con la suya? Nos dicen lo que queremos oír, pero no necesariamente toda la verdad. Toda esta emisión de moneda va a significar que hay mucha inflación oculta y estamos empezando a verlo. Los precios de la madera, de los alimentos, prácticamente todo sube. La gente busca alternativas a las divisas nacionales y por eso el mercado de valores también está subiendo, Max. Es mejor poseer acciones que algo en dólares, porque al menos, al final de año, es posible que en el mercado haya activos tangibles cuyo valor subirá en dólares devaluados. Mientras que si depositamos dólares en un banco, no obtenemos suficientes intereses para compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación. Así que hay que poner el dinero en cosas en lugar de en activos en dólares. Actualmente escucho hablar de Weimar en Alemania casi a diario. Michael Burry, que participó en la gran apuesta de Wall Street, escribió un libro y se ha hecho una película sobre esto. Ha escrito sobre la comparación de la situación actual con Weimar, Alemania, y después desapareció de Twitter. Lo que ocurrió allí fueron nueve años de auge de la inflación que causaron hiperinflación. Y todo el tiempo en Weimar, Alemania, el banco central decía que la inflación era temporal, que la emisión de moneda no tenía nada que ver con estos precios de las acciones alcanzando nuevos máximos. ¿Está justificada esta comparación con Weimar, Alemania, que presenta una situación terriblemente dramática, James? Creo que está justificada, Max. Creo que vamos por el mismo camino. Porque lo que pasaba es que el gobierno de Weimar gastaba dinero y volvía al banco central, el Reichsbank, para emitir moneda. Y lo mismo está ocurriendo ahora en Estados Unidos, aunque hay una diferencia fundamental. La economía de Weimar, Alemania, se basaba en el dinero en efectivo. Es decir, a final de mes, las empresas les pagaban a sus empleados con sobres de pago que contenían billetes con la marca del banco central. Nadie tenía una cuenta corriente por aquel entonces. La moneda de depósito y el dinero depositado en el sistema bancario provenían principalmente de negocios, no de personas. En Estados Unidos hoy en día tenemos un sistema monetario muy diferente. La mayoría de las transacciones se hacen con moneda de depósito. Es un sistema bancario muy sofisticado. Así que no vamos a ver montañas de billetes como pasó en Weimar, Alemania o en Zimbabue. Vamos a ver una inflación como se produjo en Argentina o Brasil, donde tenían sistemas bancarios muy sofisticados y todos tenían cuentas bancarias. En lugar de emitir moneda, el banco central utiliza la contabilidad y añade ceros a la cuenta corriente del gobierno. Y después el gobierno gasta ese dinero. Así que se trata de hiperinflación. Vamos por ese camino. La pregunta es si saldrán de la situación antes de que destruya la divisa o si vamos a despeñarnos. La Reserva Federal y el gobierno dicen tener un objetivo de inflación del 2%, pero ahora han admitido que hemos superado ese 2% y vamos hacia el 3%. La web ShadowStats, que hace el seguimiento de la inflación real, dice que si tuviéramos que revertir todos los ajustes hedónicos y los espejismos estadísticos que la ocultan, la inflación sería en realidad superior al 10%, el 12% de hecho actualmente. Vemos las materias primas, como usted señala, como la madera, duplicando y triplicando su precio. El cobre ha alcanzado un nuevo máximo histórico, igual que la agricultura. Y a pesar de todo, lo que dicen los planificadores de los bancos centrales es que, cito, estamos luchando contra la deflación. ¿Cómo es posible que utilicen mal esa palabra hasta tal punto, James? No escuche lo que dicen, observe lo que hacen. Creo que esa es la clave. Hablan de que la situación es temporal, pero aunque en los años 70 era temporal, había una inflación perjudicial que duró 10 o de hecho más de 15 años. Es lo mismo que está ocurriendo ahora, pero estamos al comienzo, Max. Eso es lo que da miedo. Y ayer la Reserva Federal dijo que van a seguir emitiendo 10.000 millones de dólares al mes de nuevas divisas creadas cada mes por la Reserva Federal. Si observamos lo que está ocurriendo en algunas de estas empresas a nivel corporativo, la escasez de microchips está afectando la producción de todo tipo de bienes, desde automóviles hasta teléfonos móviles. He visto que Ford ha publicado sus números del trimestre y dicen que van a reducir su capacidad en un 50% por la escasez de chips. Vemos cómo hay escasez de envíos mientras que llueven cheques de estímulo de Estados Unidos a China para adquirir los bienes fabricados allí. ¿Vamos a vivir también una escasez de suministro generalizada en el 2021? Parece que esta escasez es un efecto secundario de la emisión de moneda. ¿Va a ocurrir esto? ¿O vamos a empezar a ver un racionamiento de los bienes y cosas así, James? Esperemos que no racionen los bienes, porque la fijación de precios y el razonamiento suponen un paso atrás y matarían la economía incluso más rápido que la devaluación de la divisa. La escasez surge de la necesidad de una forma monetaria dura para calcular correctamente la situación económica, para que cuando una empresa planee algo, cuente con una unidad monetaria dura para planificar su inversión. Eso no es sencillo en una economía inflacionista. La forma de hacerlo consiste en contratar a un contable que haya vivido la hiperinflación argentina y que comprenda los problemas que surgen en un entorno inflacionista. Otro elemento, por supuesto, Max, es que mucha gente prefiere acumular o guardar cosas antes que venderlas por su precio, porque saben que en el futuro van a costar mucho más. En una economía inflacionista se ven muchos casos de escasez. No es que las cosas no existan, es que la gente no quiere deshacerse de ellas porque al menos posee algo de valor en vez de una divisa devaluada. Ha mencionado las formas monetarias duras. Llevamos más de 15 años hablando con James Torque y siempre sale este tema. Sabemos que el oro ha sido una forma monetaria dura durante muchísimo tiempo, pero parece que mucha gente no se da cuenta de que cuando navegamos en el mundo de la economía hace falta un punto fijo. Si estamos en medio del océano, necesitamos la estrella polar. Cuando construimos una casa, necesitamos una unidad de medida fija para la obra. Aquí, en esta economía global, desde 1971, al no estar respaldada por el oro, tenemos en esencia una divisa basada en la ideología y una definición sobre qué constituye el PBI basada en la ideología. Todo depende de la ideología y es ridículamente aleatorio. Cuando escucho a Jay Powell y esta gente hablando, es como una ensalada de palabras saliendo de su boca, como un poema de E.E. Cummings o algo así. No tiene sentido, James. Tiene toda la razón. Es un punto clave. La idea que menciona de tener una unidad. En economía, una unidad se llama numerario. Por ejemplo, durante el Imperio Británico, el numerario era la moneda de oro británica llamada soberano, que pesaba 0,2435 onzas de oro. Y no hacía falta decir que el soberano británico era una libra, porque todo el mundo lo sabía. Igualmente, en un principio ocurrió esto con los autores de la Constitución de Estados Unidos. Cuando crearon en la Ley de la Moneda de 1792 el águila y el águila doble, todo el mundo sabía cuánto valían estas monedas. Eran los numerarios. Pero ya no tenemos numerarios, Max. Y ese es el problema. Hay gente que equipararía esto con un cierto pensamiento conservador, porque prefieren salirse por la tangente sobre cómo podríamos vivir en una hermosa isla del paraíso llamada Sangrila, en la que todo el mundo actúa en tiempo real. Pero el resultado actualmente es que nadie tiene derechos civiles. Nadie tiene derechos humanos. Y ya nadie participa en un gobierno representativo. Vivimos en una completa anarquía malvada, en Reino Unido, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hay una fractura total de la sociedad por este motivo, James. ¿Exagero? No, no exagera. Porque cuando una divisa no vale nada, la única forma de mantenerla en circulación es mediante leyes, sanciones, imposiciones y reglamentaciones. Y eso es lo que está pasando. Estamos perdiendo nuestras libertades para que esta divisa tóxica circule. De nuevo, cada vez vamos más por ese camino y vamos a acabar como Venezuela si no nos desviamos. Ha dado en el clavo, porque el dinero es tan tóxico que el único modo de que la gente la utilice es mediante coacciones y violencia gubernamental efectiva. Sí. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora mismo. Cada vez hay más control por parte del Estado con un aspecto autocrático extremista muy violento para que la gente acepte una basura como numerario, es decir, como unidad de contabilidad o algo por lo que merece la pena trabajar. Y ahí es donde está el problema. Es previsible que la situación sea insostenible e incluso llevar a la insurrección. Bueno, hablemos un poco de la economía más amplia. Al final del primer trimestre, el Bank of America declaró que la tendencia alcista de los bonos a 40 años había concluido. La gente lleva diciendo durante al menos 15 años que la tendencia al alza ha terminado y se sigue diciendo. Pero, ¿en algún momento, si esta divisa vale tan poco como comentamos? Es cierto que la tendencia alcista va a llegar a su fin y eso supondría el fin de muchas suposiciones sobre cómo funciona la economía. ¿Está dispuesto a adentrarse en estas aguas y posicionarse sobre esta tendencia, James? Creo que la tendencia alcista de los bonos ya ha terminado. El único motivo por el que continúa más de lo que debería es que ya no tenemos un mercado libre. La represión financiera es la política de los bancos centrales en todo el mundo y están comprando todos estos bonos para mantener bajas las tasas de interés. Si no fuera porque los bancos centrales adquieren todos estos bonos, las tasas de interés y los bonos serían mucho más altos. El año pasado vimos una pequeña irregularidad cuando algunas personas dijeron que los vigilantes de los bonos de los años 70 estaban muy callados y eso es porque están anulados por los bancos centrales. Creo que volviendo a lo que hablábamos sobre la divisa, hay que evitar lo que tiene su precio en dólares, como bonos en dólares, depósitos bancarios en dólares, cualquier cosa en dólares. Y poseer algo tangible o casi tangible como acciones de empresas que son tangibles. Creo que es la única opción segura para el futuro hasta que nos demos la vuelta y salgamos del camino hacia la hiperinflación. Muy bien, James Tork. Seguimos en el próximo programa porque esto es muy interesante. Gracias por haber estado en Keiser Report. Gracias, Max. Esto es todo por hoy en Keiser Report. Somos Max Keiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, James Tork, del sitio web goldmoney.com. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!